¿Cómo es que canta Tony Gilar? Tony Gilar, el verraco de México. Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti Corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tu hueso No importa que estés tan lejos No, después que Entre las siete y las diez Cantamos la izquierda Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Es que vendrán a llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo cien de reina Ni nadie que me condena Pero sigo cien de reina Una canción en el camino Me enseñó que mi destino Era cantar y cantar Cantar y cantar Cantar y cantar Y me dijo un compañero Que no hay que cantar primero Solo hay que saber cantar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y su palabra es la ley No tiene trono ni reina Ni nadie que le comprenda Pero sigue siendo el rey Si señor Esa continuidad Esa es el gargantón De aquí para adelante Lo que gane es la mitad Mitimititi Hasta con las frunas No, ay no No, ay no No, no Era yo que estaba Era tan lojado No, ay no No, ay no